Otra de las cuestiones que tenemos en el turno tarde, vamos a tratar el tema de la ley previsional, la que se votó ahora a principio de año, la de reparación histórica, que si bien nosotros los docentes no estamos por ahí tan afectados, pero hay artículos que sí nos están afectando, como por ejemplo, hay una parte del artículo a nivel nacional que habla de las jubilaciones, donde quieren llevar a 65 años la mujer, porque hasta ahora es el hombre a nivel nacional de 65 años. Y lo que pasa es que también hay otra cuestión, hay otro artículo que habla de la armonización de las cajas, que por ahí uno escucha la armonización de las cajas y no sabe a qué se refieren, pero la verdad que a lo que se refieren es que las provincias que tenemos distintos regímenes jubilatorios, jubilatorios, se tienen que adaptar en el término de 4 años al régimen nacional. Entonces eso implicaría que los docentes perdamos la ley jubilatoria que tenemos a nivel provincial. Y una de las cuestiones es que hay como una presión a los gobiernos provinciales, o sea, como un ajuste, porque si los gobiernos provinciales no acceden a esta armonización, no les generan fondos para las provincias, no les dan fondos. Entonces es como que estamos muy preocupados, nos estamos reuniendo con ese tema, y por lo menos tener conocimiento, porque muchas veces lo que es las leyes previsionales son muy difíciles, hay que estar, nosotros tenemos los abogados que son los que nos bajan un poco al nivel nuestro, porque la verdad que se torna muy difícil muchas veces, pero bueno, el tema de nosotros no queremos perder la jubilación docente que tenemos, los docentes nos jubilamos a los 50 años por una cuestión que ya todos saben, que es la atención de los alumnos durante tantos años. Entonces es una, si bien no es de riesgo, pero la mayoría de los docentes termina por ahí trabajando mucho tiempo más, con problemas de estrés muy grandes. Entonces generalmente el docente, con esta jubilación que tenemos ahora, que la llamamos automática, pero que es un acuerdo entre los sindicatos, que también estuvimos en vacaciones de invierno defendiendo eso, porque también nos tuvieron en apuros, el docente se jubila, el docente realmente cuando llega a los 50 años se va, y antes no se iba porque no cobraba, pasaban años y años sin cobrar. Entonces, bueno, así que estamos reuniéndonos para poder defender nuestra jubilación, para que no solo los docentes que están jubilados, sino los que nos tenemos que jubilar, defender entre todos y para que no nos engañen diciéndonos cosas que por ahí no existen, con respecto a los fondos que tenemos en las cajas y todo eso, que muchas veces se dicen cosas que no son reales. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando a la tarde, ¿no es cierto? Así que ya por ahí en alguna otra medida que llevemos adelante, por supuesto que los vamos a llamar para seguir, ¿no es cierto? Porque hay que defender sí o sí, hay que defender la escuela pública y hay que defender nuestra ley de jubilación. Gracias.